Laura Sarabia volvió a ser la mano derecha de Petro, lo acompañó en sus viajes a China y México. Pese a su lío con la justicia en Colombia a Laura Sarabia, ahora como jefe del DPS, se le ha visto junto al presidente Gustavo Petro en sus dos más recientes viajes internacionales. La polémica que desató el regreso de Laura Sarabia al gobierno como directora de Prosperidad Social, poco o nada influyó en la decisión del presidente Gustavo Petro de volver a tenerla de nuevo de cerca, como cuando fue su jefe de gabinete al inicio de su mandato. Así que optaron los últimos dos viajes internacionales que ha hecho el jefe de estado a México y China, donde se evidenció que aunque Sarabia ahora tiene un nuevo cargo, continúa acompañando de cerca al presidente Petro. Y aunque no sale en el primer plano de las fotografías que comparten la presidencia y la cancillería de estos viajes oficiales del presidente, a Sarabia se lo ha visto de cerca junto al mandatario, como ocurrió recientemente en México. En ese país centroamericano, en el marco de la cumbre sobre migración, la jefa de Prosperidad Social apareció en una foto sentada justo al lado derecho de Petro, con una delegación que lo acompañó a una reunión con el mandatario venezolano Nicolás Maduro. Grato encuentro con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, con quien hemos venido avanzando por el camino de la hermandad, el respeto mutuo y la cooperación en diferentes áreas de desarrollo, publicó el jefe del régimen venezolano. Y aparente protagonismo de Sarabia en el gobierno, al menos en el escenario internacional, no se quedó ahí, ya que también fue a China al viaje oficial que adelanta el mandatario para abordar temas relacionados con comercio bilateral y desarrollo de infraestructura. Desde el país asiático, Sarabia compartió una imagen este martes de una reconocida plaza de Pekín, en la que se estaban ordeando las banderas de China y de Colombia. Colombia hace presencia en China, dijo la directora de Prosperidad Social. A más de uno le sorprendió este viaje de la alta funcionaria china, ya que dentro de la agenda nos informó que hubiese temas de interés para la dependencia que maneja. Sin embargo, el presidente decidió que lo acompañara a esta salida oficial al otro lado del mundo. Este diario consultó cuál es el motivo de la presencia de Sarabia en este viaje oficial y se argumentó que la alta funcionaria conocerá de primera mano los programas de asistencia social que tiene en marcha la República Popular de China. Sin embargo, más allá de ese intercambio sobre políticas públicas que puede hacer en territorio chino, está claro que Sarabia ha constado con una especie de protección de parte del jefe de Estado, quien se mostró golpeado cuando aceptó la renuncia de Sarabia. Así quedó en evidencia a comienzos de junio cuando el presidente se repitió en público la salida de la funcionaria de la Casa de Nariño, en donde era considerada como su mano derecha porque organizaba su agenda. No han parado ni siquiera a pensar que podría pensar una joven mujer recién parida, dicen en mi tierra, con su primer niño en su primera experiencia maternal. Cuando le sucede un hecho en su vida doméstica que le hace sentir en la zozobra, dijo Petro en su momento. Pero solo fue cuestión de tres meses para que Sarabia volviera al entorno del mandatario, pues a comienzos de septiembre se posicionó como directora de prosperidad social, pese a que no ha aclarado el lío con la justicia por las interceptaciones ilegales a su ex empleada doméstica.